Música Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Vecinos Online. Hoy nos trasladamos hasta México, donde nos está esperando el vecino de Tafaya, Yosu. Buenas tardes, Yosu. Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Dónde estás actualmente? Mira, yo ahora resido en Durango, que es la capital del estado del mismo nombre, que está en el norte de México. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu llegada a México? Pues fue muy especial, la verdad, porque yo vine aquí a casarme. Cuando yo llegué, me casé una semana después. Entonces fue muy bonito. Lo recuerdo la llegada con mucha ilusión, la acogida tan buena que me dieron, el hecho de estar acompañado por mi familia, por mi madre y mi hermano. Bueno, fue espectacular, fue precioso. Luego tuvimos una boda preciosa, la ceremonia fue muy bonita, la fiesta también. Un recuerdo buenísimo, buenísimo, la verdad. En tu caso, le suelo preguntar a la gente que tiene dificultades con el idioma así, pero como los mexicanos tienen habla hispana, no es tu caso. Así es, aquí el idioma no es problema y eso simplifica mucho la adaptación. Lo que, hombre, siempre hay alguna palabra que cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí no dicen fregona, dicen trapeador, o no dicen autobús, dicen camión. Siempre hay alguna palabra que cambia y que a veces te da algún que otro problema, pero, no, en general el idioma muy bien, muy bien siempre y, bueno, la acogida de la gente espectacular, espectacular. ¿Cuáles fueron las dificultades que te encontraste al llegar a México? Gracias a Dios no puedo decir que tuve un proceso de adaptación demasiado difícil. Es más, fue todo muy bueno, fue un proceso muy bien, la casa la encontramos enseguida, una oportunidad muy buena, además, porque aquí, a diferencia de Entafaya, pues que ya construimos hacia arriba, ¿no? Vivimos en pisos, aquí todavía se viven casas unifamiliares. Yo vivo en un duplex en el centro y estamos, pues, encantados. Y, pues, también encontré pronto trabajo en una empresa que trabajaba de ingeniero y una empresa que hace las instalaciones eléctricas de los coches. Trabajé en esa empresa, pero ahora estoy actualmente, estoy haciendo las prácticas de la carrera. Estoy estudiando licenciatura en administración de empresas y ahora estoy haciendo las prácticas aquí en el gobierno del estado, como el gobierno de Navarra, digamos que yo trabajo en la hacienda. En la hacienda, en el área de empresas. Y después de que termines las prácticas, ¿a qué te has pensado dedicarte? ¿Te gustaría dedicarte a algo con relación con lo que estás estudiando? ¿No descartas otras días? Bueno, yo quiero seguir un poco por el camino de la administración. De momento, pues, tengo varias ideas. Una, me gustaría seguir trabajando, pues, así, en el gobierno, porque, pues, te da mucha estabilidad. Pero, pues, no descarto, pues, algún día también emprender algún negocio, que es una idea que me gusta mucho. Y también dar clases. Me gusta mucho la docencia. Así que, pues, ahí tenemos varias posibilidades, pues, que vamos a ver lo que se puede concretar. ¿Cuánto tiempo llevas ya en México? ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte? Llevo, en agosto van a hacer cinco años ya. Y, pues, quedarme, pues, no lo sé, la verdad. No, no. De momento, pues, quiero terminar un poco todos estos proyectos que tengo en mente y luego, pues, ver también qué posibilidades hay, ¿no? Siempre es una posibilidad el regresar, por supuesto. Pero, bueno, pues, el tiempo lo dirá. ¿Principales ventajas de vivir en un país como México? Josu, ¿qué destacarías de vivir en México? De México, lo primero, es un país que tiene muchísimas posibilidades, muchas oportunidades. Luego, yo vivo en una ciudad muy grande. Entonces, pues, hay muchas posibilidades. Es un país, además, que tiene de todo, que hay mucho por hacer y eso te da muchas ventajas. Luego, también, el hecho de ser español aquí te ayuda mucho porque la gente te facilita mucho las cosas. Hay un reconocimiento y, bueno, pues, la verdad, en ese sentido, sí es una ventaja. Y principales desventajas, ¿cuáles dirías tú? En México está un poco el tema de la seguridad. No sé cómo, en tu caso, cómo lo llevas, cómo es en tu ciudad. Bueno, yo la percepción personal que tengo, mi experiencia es muy buena. No me ha tocado ver nada. No me ha tocado, gracias a Dios, ningún problema. Durango es una ciudad muy tranquila. Es una ciudad muy agradable para vivir, además. Y no, bueno, pienso también que con esto de la seguridad, muchas veces, a veces, lo que se proyecta quizá es más ruidoso que lo que hay. Yo, gracias a Dios, pues, solo puedo decir cosas buenas en ese sentido y decir, pues, que no, que estamos muy bien, muy tranquilos, vivimos en una ciudad muy segura y nunca he tenido la percepción de estar ni en peligro, ni que hay riesgos, ni nada de eso. La verdad, estoy muy contento en ese sentido. Es cierto que México tiene que desarrollarse mucho para estar al nivel de España. Pues aquí los sueldos son mucho más bajos, se trabaja más, pues las condiciones de vida son más bajas, si quieres, el nivel de vida, mejor dicho. Pero también es un país que tiene sus sorpresas. Por ejemplo, la estabilidad laboral es mucho mejor aquí. Aquí llegas a un trabajo y a los tres meses se les fijo. Es mucho. Allí lo quisiéramos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, la seguridad social es muy buena. Es tan buena como allí. Tenemos buenas instalaciones, buena atención, gratuita. Es mucho mejor la de México, por ejemplo, que la de Estados Unidos. Fíjate, la gente de Estados Unidos viene al médico a México. Muchos cruzan la frontera y vienen aquí. Y bueno, pues luego, ¿qué más te diré? Es mucho más barato. Por ejemplo, la gasolina cuesta unos 80 céntimos el litro. La diferencia entre vivir en un país como México y España, ya sin hablar tanto de economía, por ejemplo, las tradiciones, el clima, la gastronomía... Bueno, México es un país que tiene este impregno de nuestra cultura. Entonces, muchas tradiciones están directamente relacionadas con las nuestras. La Navidad, la Semana Santa... Y también hay que decir que México es un país que tiene muchas tradiciones también propias de la época precolombina. Por ejemplo, yo quiero destacar una que me gusta mucho, que es el Día de Muertos, que se celebra el día 2 de noviembre. Si habéis visto la película de Coco, de Disney, que la recomiendo, ahí precisamente habla de lo que es esa tradición. Y es muy especial. El país se adorna, se ponen los altares en las casas, en las instituciones. Es precioso. Y es una fiesta muy bonita. También destacar, por ejemplo, las posadas. En los días antes de Navidad, la gente se reúne en familia, con los amigos, y se hace un poco... Se rememora ese tránsito de la Virgen y San José, que van hacia Belén, ¿no? Y nadie los quiere alojar. Entonces, pues, se reza, se rompen las piñatas, que es lo más divertido. Se suele comer buñuelos, se toma chocolate caliente. Bueno, es muy bonito. Son tradiciones... Y hay muchas, o sea, hay muchísimas. El Día de la Madre es celebradísimo. El día 10 de mayo, dentro de... Pues el lunes... El Día de las Mamás, bueno, aquí es... Un día súper importante. Sí, sí, es precioso. Y luego, en junio, tendremos el Día de los Papás, el tercer domingo. En tema de gastronomía, ¿es muy diferente la gastronomía mexicana a la española? Mira, tengo la suerte de vivir en uno de los países que mejor se come del mundo. La comida mexicana es deliciosa. Es una comida sana, equilibrada, variada. Tienes carnes, pescado, verduras y mucho sabor. Es muy diferente. Mira, se puede decir que es diferente, pero muchos de los ingredientes que utilizan aquí también los utilizamos allá. Tomate, la cebolla, el pimiento... Bueno, aquí les llamamos chiles y hay más variedad. Pero las salsas son naturales y la verdad se comen muy, muy bien. Muy bien. Siempre la gente me pregunta por lo mismo, si la comida pica. Pues sí, pican, pero lo que realmente pica, lo que da picor son las salsas. Y las salsas se ponen aparte. O sea, entonces tú eres el que, digamos, regulas... El nivel de picante. También hay comida mexicana sin picante y es deliciosa. La verdad la recomiendo mucho, ¿eh? ¿Tienen las mismas costumbres que nosotros, los mexicanos? O muy similares, ¿no? Porque tenemos tanto en común con ese país. Muy similares, sí, sí. A la gente le gusta divertirse como a nosotros, le gusta salir por ahí, le gusta juntarse con los amigos, con la familia. Les gusta mucho, pues, el salir a beberse una cerveza, a comer. Aquí es muy importante la comida. Les gusta mucho eso, el irse a comer con amigos. En ese sentido es similar, ¿eh? No siento grandes diferencias. ¿Qué echas de menos, Josu? ¿El pueblo, la familia, el modo de vida? Bueno, pues... Imagino que sobre todo a la familia. A la familia sobre todo. A la familia sobre todo porque, pues, a mi madre, a mis hermanos, pues, los hechas de menos. Son ya cinco años y... Y sabes que he hecho mucho de menos también, por ejemplo, el salir y hablar con la gente. Yo digo aquí siempre en broma que en Durango llego puntual a todos los sitios. Porque yo digo, voy a ir a un sitio y me cuesta un cuarto de hora. Y llego en un cuarto de hora. Y en Tafaya, pues, sales a la calle, te paras con uno, con otro y se te ha hecho un poco tarde, ¿no? Pero, pues, he hecho eso de menos, ¿no? El encontrar amigos, a los conocidos. He hecho de menos también, pues, claro, pues, nuestras cosas. Las fiestas, ir a un juez. He hecho mucho de menos la adoración nocturna, que también iba. O sea, pues, esas cosas nuestras que, pues, que solo tenemos nosotros y que, pues, no las vas a encontrar en ningún sitio. Echas de menos el grupo Scout también. También, pues, por supuesto, todo, o sea, es que... Pero, bueno, al final, también esos recuerdos forman parte de nosotros. Y el recordarlos y también el compartirlos aquí, pues, es un motivo de alegría, ¿no? ¿Te ha tocado en México relacionarte con gente española? ¿O tus amistades y círculo cercano es más mexicano? Mira, la verdad, son casi todos mexicanos. La verdad que sí. Aquí en Durango sí que hay una pequeña comunidad española, pero no es muy grande. Y, además, es más gente, sobre todo, mayor. Porque son gente que en su día vinieron, se instalaron aquí y ya digamos que, pues, sus hijos y sus nietos, pues, ya son de aquí, ¿no? De México. Entonces, pues, sí, tengo algo de contacto con ellos, sobre todo a través del consulado. Pero, pues, el resto de la gente, mis amistades, pues, son mexicanas. Sí. ¿Qué te quedas de los mexicanos? ¿Te ha enriquecido como personal conocer su cultura y tener tantas amistades mexicanas? Mucho, mucho. No, los mexicanos son gente, la verdad, estupenda. Una gente muy amable, muy afectuosos, muy, ¿cómo te diría yo? Me han hecho las cosas muy fáciles en el sentido de que siempre me han acogido muy bien. O sea, que tienes mucho que agradecerle al país de México, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente muy agradecido a ellos. Nos quieren mucho, quieren mucho a España, te preguntan mucho, uy, de dónde es, pues, de Pamplona. Ah, yo les digo Pamplona porque conocen mucho de los San Ferminas, te sorprenden. ¡Ay, sí! Que a ellos les gusta mucho el tema de Taurino. Sí, 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 y de hecho aquí tenemos una plaza de toros y fíjate, como anécdota te puedo decir que aquí Pablo Hermoso de Mendoza es un ídolo. Es ídolo. De hecho, tiene una placa en la plaza de toros de Durango diciendo que el toreó en tal día y sí, sí, aquí es muy conocido. Entonces yo les digo, pues mira, yo soy de la misma tierra, yo soy de un pueblo muy cerca de él. Y eso aún les da más alegría, ¿no? Y te preguntan, te preguntan por el fútbol, oiga, y conoce el estadio del Barça y el del Madrid. Sí, bueno, bueno, o sea, se vuelven locos. Son muy fanáticos ellos, cuando son fanáticos de algo, son mucho. Les gusta mucho, cuando algo les gusta, sí, lo sienten muchísimo y son muy buena gente, la verdad. De los mexicanos solo puedo decir buenas palabras. Vamos a entrar un poquito en terreno así, ya pantanoso. ¿Cómo habéis vivido la pandemia en México? Ha sido un año terrible, ¿no? Ha sido algo... Bueno, es que nadie estaba preparado para esto. México tuvo la ventaja que llegó la pandemia un poco más tarde que a Europa. Hay unas semanas que, bueno, de alguna manera nos ayudó a hacernos la idea de lo que nos venía, ¿no? Pero claro, nadie se esperaba esto. El encierro ha sido también terrible. Hemos tenido unas condiciones... Además, sí que hay que decir que se ha sido aquí riguroso, ¿eh? O sea, también se han cerrado bares, se han cerrado comercios, se han cerrado escuelas. De hecho, fíjate, las escuelas todavía no han abierto. Por ejemplo, siguen los niños, si usó el gobierno un programa educativo por la televisión y lo hacen a distancia. Y bueno, pues ha sido muy difícil, muy difícil, pues porque no sabes a lo que te estás enfrentando. Es que era nuevo para todos. Aquí, gracias a Dios, hay que decir que ha habido una respuesta bastante positiva. Dunango, pues no ha sido... Como no es una ciudad tan poblada como puede ser la ciudad de México, como en Monterrey, no ha habido tantos casos, gracias a Dios, y hemos tenido, la verdad, una respuesta, creo que como ciudad, muy positiva. ¿Y actualmente cómo se encuentra México? ¿Hay muchos casos positivos? ¿El ritmo de vacunación no sé cómo está? ¿En Sudamérica? No, el ritmo de la vacunación, fíjate que está muy muy bien, fíjate que ahora están vacunando a la gente de 50 años. Ojo, mejor que aquí, pues. Y está yendo, la verdad, a un ritmo muy bueno. Y además, yo ya espero a ver si ya para el mes que viene la... Ya me la ponen, porque yo ya tengo 41 para 42. A ver si ya para junio me entra a mí la vacuna. Pero no, está yendo a buen ritmo. Además, la están organizando muy bien, utilizan grandes espacios. Claro, aquí Durango tiene la feria, hay una zona militar, la han habilitado. Es como grandes aparcamientos y por los coches, te la ponen en el coche. Te la ponen y te retienen una media hora para si hay algún efecto y para casa. Vamos a ir ya un poquito acabando. ¿Tienes planes de futuro? ¿Tienes pensado volver a Tafalla? Esa Tafalla que por mucho lejos que estés... Sí, pues, pues, no se sabe. La verdad, ahora mismo lo que primero que quiero es acabar la carrera. Ya acabo en agosto. Y después, pues, ver un poco los proyectos, las posibilidades que hay. Hay que ver también cómo evoluciona la pandemia. La pandemia como que también un poco te... Te va a ir marcando el futuro, ¿no? Sí, porque, pues, ahora mismo el tema de viajar está complicado, ¿eh? Muy complicado. Las restricciones. México, de hecho, cerró fronteras. O sea, en un momento que ya no se podía viajar. Y, pues, hay que verlo, ¿no? El tiempo dirá. El tiempo dirá. Volver, sí. Aunque sea de vacaciones, sí. Por último, Jesús, ¿te gustaría mandar un saludo a alguien especial o decirnos algo desde México? Sí, no, por supuesto. Pues, mira, saludar a mi madre, a mis hermanos, a Miquel, a Goiseder, a mis puñadas, a mi tío Toño, a mi tía Mariaje, a toda la familia. Saludaros a toda la gente de Tafaya. Y que me hace mucha ilusión, pues, compartir este espacio por vosotros. Y a vosotros, agradeceros primero la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo este ratico. Y, pues, nada, que aunque esté lejos, pues, ya sabéis que siempre llevo a Tafaya en mi mente y en mi corazón, ¿no? Que aunque estemos lejos, todos los días pienso en Tafaya, me acuerdo de vosotros. Y que me hace mucha ilusión. Mucha ilusión poder, pues, que me podáis ver. Y, pues, aquí estamos a la orden. Oye, Jesús, darte las gracias a ti por atendernos tan amablemente. Y ha sido un placer este rato de charla contigo. Igualmente, un abrazo muy grande y cuidaos mucho. Sobre todo, que ojalá se pase pronto esta pandemia, que podamos volver a una vida más normalizada. Y que podamos vernos y darnos un abrazo. Muchas gracias. Y a vosotros y a vosotras nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Vecinos Online.